Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el vídeo, aquí traemos a Mephisto. Aquí está el personaje, aquí lo traemos. Hoy hemos podido desbloquearlo, tenía ahorrando mucho tiempo simplemente para esperar a que saliera este personaje y ha merecido la pena, la espera, sinceramente me está gustando mucho este personaje me está gustando mucho y mucho cuando salió Null estaba muy emocionado pero con este, este me gusta mucho este además así, el demonio, es que es brutal me encanta su aspecto físico, me encanta lo que rinde eso sí, eso sí, agarraron los calzones porque el hijo de puta chupa como la puta madre que lo parió o sea, me ha dejado tiritando o sea, llevo, mira, he ahorrado llevaba 100 sí, 100 millones ahorrados que eso no lo había ahorrado en la puta vida y de todo lo que lleva tiempo el juego y además de eso, lo que hago yo cada día que normalmente son unos 8, 9 millones, 10 millones lo que me suelo llevar habiendo hecho todo eso con lo que tenía ahorrado y mirar como me ha dejado el hijo de la gran puta 536.485 de oro brutal eso sí, ya lo tenemos en nivel 60 no he querido subir el vídeo de subiendo al personaje porque se hace muy tardado sinceramente se tarda bastante además yo lo hago de uno en uno con lo cual eso se tarda todavía más aún y como iba a ser un poco rollo os ahorro el trabajo lo he apuntado en mi libreta y lo tengo aquí para decir lo que nos va a costar el personaje Mephisto pues el personaje Mephisto para subirlo a 6 estrellas con la maestría en 6 estrellas y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más me dejo? para subir las estrellas y hasta el nivel 60 ¿de acuerdo? esto va a ser el gasto que vamos a tener que utilizar ¿de acuerdo? el gasto total va a ser 68.790.000 de oro todo esto con la equipación al 5 o sea, es esto sin tocar la equipación para nada solo para subirlo a 6 estrellas con la maestría y en nivel 60 ¿de acuerdo? pues 68.000.000 luego tendremos que gastar también fragmentos de cubo porque se sube con fragmentos de cubo no con antimateria nos va a requerir 3080 estas son las que vamos a necesitar para poder subir al personaje a 6 estrellas ¿de acuerdo? biometrías que nos va a pedir el personaje 7.507 biometrías poca broma lo que chupa y 12 libros de tonación ese está al mismo nivel que en Kenul en temas de gasto es exactamente lo mismo ¿de acuerdo? luego ya he subido la equipación y ahí claro ahí se ha tenido que sumar más ¿de acuerdo? ahí he tenido que gastar para subir la equipación del 5 al 20 tener en cuenta que esto puede variar en cada cuenta ¿por qué? porque va por RNG a la hora de subir la equipación lo mismo podéis tener más mala suerte que yo o lo mismo podéis tener mejor suerte que yo con lo cual va a variar el tema de gasto de oro antimateria de polvo dimensional y de componentes titán yo os voy a decir lo que me ha costado a mí me ha costado subir la equipación del 5 al 20 me ha costado 14.833.800 de oro de antimateria me ha costado 1.976 de polvo dimensional 1.012 y de componentes titán 1.012 también exactamente lo mismo pues esto es lo que me ha costado en total el coste de oro total para subirle a 6 estrellas con la maestría nivel 60 y con la equipación al 20 ha sido de 83.623.800 ¿de acuerdo? bien vamos a ver ya una vez visto el gasto que va a tener el personaje vamos a ver las habilidades del mefisto ¿de acuerdo? vamos a ver aquí tenemos aquí su habilidad número 3 que tenemos aquí se aplica enemigos se inflige 50% daño de quemadura cada 1 segundo aturdimiento 3 segundos silencio 3 segundos incapacitación elimina potencia del activo del objetivo 5 segundos reducción de un 10% de todas las defensas acumulable hasta un 70 30% recuperación de los pg máximos sí tócate los cojones no podías haberme lo puesto en otro momento hijo puta ¿por dónde iba? así aquí estábamos 30% de recuperación de los pg máximos ignora esquiva 80% de probabilidad de perforar y 20% de aumento en todos los ataques durante 9 segundos ¿de acuerdo? vamos a ver aquí su pasiva obtiene el efecto demonizar diablo al inicio se aplica a ti el daño de la habilidad aumenta en un 35 y al adicional en un 30 reduce el daño recibido de los efectos reflejados en un 70% esto para temas de pvp va a venir muy bien y efecto refleja todos los ataques todo el daño se reduce en 40 tiene una pasiva ideal para un personaje de pvp ¿de acuerdo? vamos a ver lo que tiene aquí su habilidad número 1 vais a ver aquí que en las habilidades por ejemplo la 1 y no bueno es que estas todavía no las tengo subidas la 1 y la 2 no las tengo subidas porque es que me ha dejado sin oro ni para subir las putas habilidades pero bueno vais a ver que al lado del símbolo más hay un símbolo son dos flechas que curvas ¿de acuerdo? y están aquí en la habilidad número 1 en la habilidad número 3 en la habilidad número 4 y en la habilidad número 5 ¿esto qué quiere decir? son habilidades que cambian ¿de acuerdo? ahora os voy a explicar el funcionamiento del cambio tenemos aquí la habilidad número 3 que inflige el 35% de la que madura cada segundo invencible 4 segundos aumenta el daño en la facción super villano en un 30% el efecto no se puede eliminar 600 segundos ¿de acuerdo? tenemos aquí la número 4 que tenemos todo esto de aquí tenemos la 5 ¿de acuerdo? ¿y qué es esto del cambio? bueno este personaje tiene dos estados tiene este estado normal ¿de acuerdo? y luego tiene cuando le clicamos a la 3 que el personaje aumenta ¿de acuerdo? el personaje cambia se hace más grande le sale la cola le salen los cuernos bueno se hace su transformación bueno pues en el momento en que el personaje le damos a la 3 hace una transformación y esa transformación lo que hace es que cambia la habilidad número 1 la habilidad número 3 la habilidad número 4 y la habilidad número 5 ¿en qué es lo que cambia? pues vamos a ver aquí en la habilidad número 3 vamos a darle aquí y lo que tenemos en el básico cuando el personaje es chiquito tal tenemos aquí daño efecto aumenta el daño infligido en la facción supervillano el 30% el efecto no se puede eliminar durante 600 segundos esto quiere decir que durante 600 segundos ese efecto se va a mantener en la partida ¿de acuerdo? vamos a estar haciendo un 30% más de daño a la clase supervillano y si le clicamos va a cambiar y va a hacer a superhéroe ¿de acuerdo? además de que le va a poner más daño no, este no era a ver 35 este supervillano no este lo que le cambiaba es el daño de villano a héroe ¿de acuerdo? entonces este es lo que le va a cambiar al personaje y cuando le demos a la 4 con el otro con el normal vamos a tener reducción de un 5% de todas las defensas acumulables hasta un 50 este va a tener un 5% de aumento en todas las defensas acumulables hasta un 60 con lo cual el grande va a hacer más daño ¿de acuerdo? el de arriba tendrá perforación cosa que este no lo va a tener ¿de acuerdo? aumenta todos los ataques y defensas en un 30% y este lo que va a tener es un aumento del ataque y defensa de un 50% este de aquí por ejemplo este de aquí arriba actuaría como la pasiva de un CTP de destrucción con el tema de la perforación pero de un 70% en vez de un 30% y la anterior la siguiente cuando hacemos la transformación lo que hace es aumentarnos el ataque este sale aumentado el ataque en un 30% y este de abajo un 50% ¿de acuerdo? vamos a ver la número 5 que es lo que cambia también aquí por ejemplo inflige 50% daño de quemadura aquí 50% de quemadura aquí tiene control mental cosa que en este no lo tiene aquí incapacitación cosa que este tampoco lo tiene y reducción de un 8% de resistencia al fuego y acumula un 120% de daño auténtico y este lo que tiene pues son reducción de resistencia al fuego 15% de recuperación probabilidad del 100% de ser inmune a todo el daño aumenta el 10% de daño auténtico conflictivo enemigo este tiene acumulación de daño que esto lo que va a provocar es que haga más daño que no un que no esta otra de aquí ¿de acuerdo? tiene las estadísticas de ataque son mucho mayores que la otra entonces pero lo que pasa es que la otra pues tiene cosas como control mental incapacitación que son estadísticas para temas de PVP con lo cual estaríamos haciendo que podríamos tener esa número 3 no solo cambia el personaje para hacer más daño a un supervillano o a un superhéroe así que no además también nos puede servir para ponerlo en modo PVP o ponerlo en modo PVE por eso os digo que este personaje está muy cañón y es muy innovador porque esto no lo tiene ningún personaje del juego ¿de acuerdo? entonces a nuestro libre albedrío podremos cambiarlo cuando más nos interese ¿cuándo nos podríamos hacer ese cambio? pues por ejemplo en duelo dimensional o cuando estamos jugando contra jefes mundiales ¿cuál es el problema de esto? el problema de esto es que cuando estemos jugando conquista esto se va a activar automático y no vamos a ser nosotros los que estemos controlando ¿de acuerdo? entonces ahí está el problema ¿de acuerdo? que si el personaje estamos luchando contra superhéroes y cambia pues con la número 3 pues a lo mejor ya estaremos haciendo daño a supervillanos que a lo mejor no están en el mapa y encima nos hemos salido del modo PVP entonces por eso digo que quizás ahí en conquista no sé cómo vaya a funcionar esto sinceramente no sé cómo vaya a funcionar pero realmente el personaje tiene unas estadísticas y tiene unas pasivas que le rinden tanto para una modalidad como para la otra ¿de acuerdo? tenemos aquí una cosa eso sí los 600 segundos que tenemos cuando activamos para hacer daño por ejemplo a la clase supervillano o a la clase superhéroe da igual lo que sea son 600 segundos que esa que esa estadística no se va o sea no se va a quitar va a seguir continua durante 600 segundos de duración ¿de acuerdo? y no te la pueden cortar con nada ¿de acuerdo? no se corta con nada entonces lo que sí que si cambiáis y le dais a la transformación saldrán los 600 segundos del otro pero no se van a mantener los otros 600 ¿de acuerdo? yo pensaba si se mantienen ya sería la bomba pero no en el momento en que le vuelves a dar la transformación se vuelve a poner el reloj en marcha otra vez a 0 o sea otra vez a 600 y cambia el daño con lo cual no se acumula dándole dos veces para que sea 600 segundos de cada cosa ¿de acuerdo? bueno pues visto esto vamos a ver la siguiente pasiva aquí tenemos la pasiva cuando muere revive revive con un 90% de PG eso también está muy bien otra cualidad muy importante también para temas de PvP y tenemos aquí el liderazgo que se aplica a los villanos aliados probabilidad de activación al estar mermado elimina todas las mermas durante 11 segundos y aumenta el daño de fuego en 30% ¿de acuerdo? esto pues no está nada mal es un muy buen liderazgo un quita mermas con lo cual también para temas de PvP también es cojonudo ya sea para duro dimensional o sobre todo para conquista así que es un personaje que se va a poder utilizar en cualquiera de las modalidades de juego pues nada pues vamos a hacer una pequeña prueba ya una vez que ya hemos visto ya hemos visto las habilidades del personaje pues vamos 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 a vamos a probarlo y vamos a hacer la primera prueba en jefe enano negro ¿de acuerdo? vamos a poner aquí al personaje le vamos a meter en un piso 79 que es el más alto que tengo no tengo más desbloqueado porque me dio ya como los cofres que me daban eran pura basura los rojos digo para qué voy a subir más si lo que me dan es inferior a los cofres azules o lilas que me están tocando mejores premios que los rojos así que dije digo sabes qué digo que aquí me planto y me planté en la 79 y de ahí no no he vuelto a querer subir más sinceramente así que este es el mayor nivel que tengo desbloqueado así que vamos a probar al personaje en nivel 60 con la equipación al 20 el resto de equipación os lo mostraré ahora para que lo veáis luego vamos a mostrarlo pero primero vamos a ver de lo que es capaz el personaje ¿de acuerdo? la rotación que voy a utilizar es la número 3 para el tema de la acumulación del daño la 5 que la 5 se puede cortar con la 4 ¿de acuerdo? la 5 es una habilidad que aunque le des luego a otra sigue manteniéndose en el mapa así que utilizaremos 3, 5, 4 ¿de acuerdo? pues sin más vamos a ello aquí estamos aquí vamos a darle primero vamos a hacer una prueba vamos a darle a la número 3 mirar aquí lo de los 600 segundos y mira pues cuando está así en gigante es cuando hace daño a la clase super villano cuando está en gigante así en esta modalidad ¿veis? que se ha puesto ahora más grande con la capita y todo el rollo bueno pues con esto hace daño a la clase super villano y este es el modo PVE y cuando está bajito es el modo PVP ¿de acuerdo? pues bueno visto ya esto vamos a seguir con el personaje y vamos a seguir con la prueba en jefe mundial bueno aquí tenemos al personaje vamos a darle ya nos vamos a transformar para ganar ese bonus de 300 de 30% de daño a la clase super villano vamos a ver aquí le damos a la 5 cortamos con la 4 ahora le vamos a dar a la 6 le vamos a dar a la 5 y le damos a la 4 aquí no se me ha hecho lo que yo esperaba pero bueno 5 4 aquí me ha cortado la 5 aquí es que claro dándole a la acumulación dándole a la acumulación pues es más es más potente sinceramente dándole a la 3 es que hay que esperar hay que darle a la 3 porque la acumulación nos hace tener mucho más daño sinceramente no quería perder el bono pero es lo que hay porque ahora mismo el que tenemos activado es el de la clase superhéroe madre mía que mierda de partida estoy haciendo me ha salido mil veces mejor fuera de cámara la madre que me parió venga hombre hijo puta mira vaya mierda de partida pero mojón mojón que te cagas bueno el fuera de cámara se ha hecho 3 minutos y pico pero bueno aquí bueno ya habéis visto he hecho bastantes cagadas luego también he estado perdiendo el tiempo con esto de mirando los segundos pero bueno fuera de cámara se han sido 3 minutos y pico lo que me ha sobrado ha necesitado un minuto y no sé si era un minuto 30 y algo un minuto 40 es lo que ha necesitado para basarse un piso 70 y 9 de enano negro está el personaje en nivel 60 con la equipación al 20 vamos a ver vamos a ir aquí con corbus porque no estás aquí vamos a ver corbus si lo tenía antes preparado bueno vamos a meterle aquí lo de siempre los stickers de ignora de ignora esquiva para ignorar obra esquiva del personaje y vamos a ver qué tal funciona el jefe mefisto vamos a ver aquí que el otro ha sido una puta mierda pinchado en un palo bueno aquí va a hacer el ataque fuerte vamos a correr y aquí le damos con todo vamos muy bien de tiempo fase 79 es un T3 nativo evidentemente pero ahora luego vais a ver la equipación que lleva el personaje bueno aquí va a hacer su ataque vamos a a esquivar aquí va a lanzar los rayos rayos venga va pim pam 3 minutos 27 segundos pues bueno 1 minuto y 33 segundos es lo que ha necesitado para pasarse esta fase ya veis que está trabajando bastante bien el personaje está trabajando bastante bien voy a mostraros cómo está equipado voy a mostrar cómo está equipado aquí tenemos el equipo ya veis que no tiene ningún Uru no tiene ningún Uru todavía me faltan dos habilidades por subirle mejora de tipo de tonación está en el puesto número 0 tiene aquí una bonificación de conjunto de ojo de halcón y un obelisco con inmune romper guardia daño de fuego 22,9 y un proc de daño de 180 de acuerdo esto es lo que lleva el personaje un proc de 140 y ya estáis viendo cómo está trabajando hostia fuego lo siento siempre tiene que salir en el vídeo fuego es que le gusta el protagonismo siempre bueno estamos aquí con cómo se llama este fauces negras vamos a probar a fauces negras esto ya es un piso 89 le vamos a subir 10 pisitos más y vamos a ver qué tal trabaja el personaje vamos a ver en un piso 89 no lleva strikers de apoyo no lleva Uru lleva un proc de 140 con un blisco normalón vamos a ver qué tal trabaja vamos a correr que viene con el ataque fuerte y aquí le estoy cagando un montón porque me lo he pasado en un minuto me lo he pasado en un minuto antes y aquí mirad la que estoy ligando madre mía pues sí que estoy jugando mal voy a volver a repetirlo porque esto no puede ser pero si lo he hecho en un minuto antes o sea no me jodas vamos a probar otra vez lo que pasa es que el cabrón se me haría más que un garbanzo lo hago con un viejo vamos a ver justo me tiene que hacer el puto ataque en el cabrón de mierda bueno veis como la cosa ha cambiado es que si no iba a quedar aquí por mentiroso no me jodas es que si lo había hecho lo había hecho veis lo que pasa por jugar o por ponerse a grabar después de la hora feliz el que me conoce ya sabe lo que hago venga dale fuerte dale fuerte dale fuerte la madre que te parió se ha quedado ahí apoyardado o no sé ni dónde coño estoy a ver venga hombre esta vez he tardado más pero bueno pues ya está he eliminado he eliminado la ecuación de momento a ver también la rotación que os he dicho esto es son primeras impresiones ya os digo que son primeras impresiones luego ya veremos si se cancela antes el T3 si se aguanta un poco más bueno aguantarlo no porque he visto que aguantándolo no hace daño con lo cual hay que cortarlo pero bueno vuelvo a repetir que estos son primeras impresiones y ya veremos más adelante lo que le colocamos al personaje de CTP veremos que le colocamos si un CTP justiciero ahora que los han reforjado o un CTP de energía o un CTP de ira ya ahí ya vamos a ir viendo ahora mismo no tengo ni cristales siquiera para cambiar con lo cual quiero ver algún vídeo americano y que hagan ellos las pruebas por ejemplo con Chilinator que sé como tiene pasta y le sobra que gasten los cristales que haga las pruebas y cuando diga pues mira el que hace más daño es este pues ya sé ya cual pillarme y ya lo pondré yo en mi vídeo porque ahora mismo con lo que me quedan de cristales no tengo ni vamos para nada no tengo para nada con lo cual no puedo hacer pruebas ahora mismo con CTP lástima que nos quitaran lo de las cuentas betas porque para eso sí que me iría de puta madre hacer la prueba bueno aquí estamos en el modo un modo modo tierra de sombras estamos en un piso 110 vale es un piso medianamente elevado tal y como está el personaje demasiado ya bastante bastante alto sinceramente es un piso ya bastante alto para un personaje por mucho que sea un T3 no está no está equipado para la ocasión ni lleva un CTP como Dios os manda bueno aquí tampoco es un jefe los jefes ya sabéis que cuesta más hacerles daño pero bueno le pega unos buenos aventones le pega unos buenos aventones sinceramente bueno ya estáis viendo que está funcionando de puta madre hay muchos T3 que no llegan hasta aquí arriba ya os lo digo yo hay muchos T3 que un piso 110 ya no pueden y le estamos hablando de que llevan CTPS que no es que lleven un obelisco de mierda mira aquí me han aquí me han matado bueno no pasa nada que este revive aquí hemos hecho el control mental vamos a hacernos grandes y vamos a darle un bellotazo pim pam pim pam nada aquí hijo de puta que no he querido palmar ya os digo que el T3 hay que cortarlo porque por sí solo no hace daño pero bueno ya habéis visto un minuto 45 segundos se ha pasado un piso 110 ya habéis visto como está equipado tampoco es que esté ya sé que es un T3 nativo pero bueno tampoco está para tirar cohetes ahora mismo falta por por meterle Urus y amplificarlos falta por subir un par de habilidades falta por subirle el tipo estos también hay que llevarlos también hay que despertarlos lleva un obelisco con un proc de daño de 140 bueno le falta le falta le falta al personaje con lo cual pues bueno cuando este personaje esté chetado y tenga un buen CTP va a hacer mucha pupita mucha pupita lamentablemente lamentablemente no puedo utilizarlo en jefe nul o en jefe mefisto que eso sería lo suyo ahí sí que sería lo suyo pero estando en nivel 60 no lo puedo utilizar allí lo puedo utilizar si lo llevo a nivel 70 a nivel 70 aunque tenga la equipación al 20 sí que lo podría usar pero estando en nivel 60 no me deja llevarlos con lo cual solo puedo hacer las pruebas en estos jefes ¿de acuerdo? así que de momento para lo que se ha visto en PvE el personaje es muy buen personaje sinceramente para PvE es muy buen personaje para temas para temas de PvP no voy a hacer todavía ningún tipo de prueba porque el personaje todavía no está full y la última vez que traje a nul me rompió un poco las bolas porque hubo gente que que bueno que cada la gente puede decir lo que le salga de las pelotas las cosas como son para eso este comentario ya lo he dicho mil veces la gente que diga lo que quiera y que ponga lo que quiera yo no voy a ni cohibir a nadie ni voy a silenciar a nadie porque ponga me da igual que ponga lo que sea pero que te estén diciendo bueno a mí no me ha sorprendido en temas de PvP esperaba algo más con lo que cuesta a ver estando en nivel 60 y pelado tampoco se le puede pedir milagros hay gente que piensa que porque como es muy caro ya con nivel 60 la equipación al 20 con un CTP de mierda y sin Urus y sin nada ya tiene que matarlo todo entonces cuando esté chetado al máximo entonces que pasa que no va a haber quien le gane nunca o que cuando están en ese nivel hay muchas restricciones en el nivel 60 no es lo mismo que llevarlo a nivel 70 con la equipación al 20 y luego al 25 las cosas cambian entonces evidentemente hasta que el personaje no esté a full equip no pienso hacerle pruebas consistentes más que nada para evitar que luego la gente se lleve una decepción o que piense que es decepcionante este personaje para PvP porque es que con Null me dijeron exactamente eso y luego ahora ya puedes estar viendo que muchísima gente lo está utilizando con regeneración para jugar ahí en conquista y es un personajazo entonces pues para evitar ese tipo de cosas no voy a subir todavía el tema del PvP hasta que el personaje no esté más decente ¿de acuerdo? pues sin más voy a dejarlo aquí porque esto se ha alargado un huevo y parte de otro ¿de acuerdo? pues seguro que se ha alargado mucho porque lo estoy notando hasta yo así que ya no me voy a extender más de momento lo que puedo decir de primeras impresiones de Mefisto que es un puto máquina sinceramente es un personaje muy bueno me encanta este personaje me gusta mucho yo creo que pasa a ser de mis favoritos en el juego sinceramente me encanta que esté al demonio y me encanta me encanta que tenga ese poder yo supongo que lo más probable es que lo encargue al tema de PvE sinceramente pero vuelvo a repetir que es un personaje que lo podéis encarar para las dos modalidades ¿de acuerdo? pues nada chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo cualquier duda o cualquier consulta que tengáis ya sabéis me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo